Para ellos, nosotros nos consideraban traidores. ¿Tú me podrías contar cómo le contaste a tu hijo que fuiste de ETA? Creo que la educación que habíamos recibido en una educación de jóvenes para inmolación política y religiosa, no nos era suficiente una vida cotidiana normal. Lo que más me sorprendía ya entonces es que, para muchas personas, mi padre era un traidor. Lo peor que puede ser un hombre es matar a otro hombre.